El Muestrario Muestrario es la primera exposición antológica de José Antonio Suárez Londoño. Se presentó en el mes de febrero en Madrid, ahora llega a Francia y es la primera vez que su obra va a poder verse en este país y a continuación viajará a Medellín, al Museo de Arte Moderno de su ciudad natal. José Antonio Suárez es un artista de Medellín, nacido en 1955 y que lleva desde los años 70 más que dibujando, también escribiendo, construyendo un inventario del mundo. Y al mismo tiempo, escribiendo su propio diario. Esta exposición es un muestrario de ese muestrario que él hace de todo lo que le rodea. Se trata de una ocasión única de ver obras que José Antonio realiza a diario y con fecha determinada, puesto que todo lo que él hace es una suerte de calendario tridimensional. Su trabajo se organiza por días, por fechas. Los martes se hacen grabados, los miércoles se imprimen, los viernes se reúne el grupo de dibujantes que se autorretrata y así un día tras otro se va completando esta obra que es imposible de abarcar y que al mismo tiempo en cada uno de sus pequeños dibujos se contiene a sí misma. La obra de José Antonio es muy difícil de clasificar, pero él ha creado un imaginario propio que nos puede ayudar a navegar en las miles de hojas de dibujo que encontraremos aquí. Entre esas imágenes que nos van a guiar por este mar de imaginación están, por ejemplo, la lucha entre Jacob y el ángel, esa lucha que representa la dualidad y la lucha interna de cada uno de nosotros y que además son sus iniciales. Vamos a encontrar constelaciones, constelaciones que no son en realidad un dibujo del cielo, sino un juego de niños en el que al unir los puntos descubriremos una imagen diferente. O, por ejemplo, las series de vasos misteriosos que contienen cabezas que están partidas por la mitad porque lo que más le gusta o una de las cosas que más le gustan son las cosas que se parten por la mitad y por lo tanto son simétricas. Esos espejos, esos dobles, esas imágenes sugerentes que cada uno tendremos que interpretar con la historia que nos queramos inventar para acomodarlas en nuestro propio imaginario. Una de las series que podremos disfrutar en la exposición es la obra 365. Son 365 dibujos del tamaño de una carta de visita que José Antonio Suárez creó durante todo un año, entre el 94 y el 95. La idea surgió de una conversación con Héctor Abad Faciolince, el escritor también de Medellín, y entre ellos se establecieron un juego. José Antonio haría un dibujo diariamente y Héctor lo comentaría con un texto al cabo de un mes. Sin embargo, al pasar el tiempo, para el escritor fue tal vez demasiado esta locura de acumulación de símbolos, de dibujos, y se dio por vencido. Sin embargo, José Antonio continuó hasta el final. Es excepcional que podamos ver esta obra en toda su extensión, no solamente de contenido, sino de física, su extensión física. Y esto creo que es un juego bonito para comprender cómo José Antonio trata de captar el tiempo y lo atrapa en esa constancia que le expropia.